En Maplaza fabricamos elegantes cuadros decorativos personalizados, ideales para la decoración de oficinas, hoteles, hogares, etc. El diseño y acomodo de los cuadros es totalmente personalizable. Los cuadros están conformados de acrílico y una impresión de alta resolución con la que podrás mostrar imágenes a todo color. Usted puede elegir la imagen, el tamaño y el número de cuadros desde una sola pieza. Las medidas de los cuadros son totalmente personalizables. Recuerde que podemos personalizar nuestros productos a sus necesidades. Porque en Maplaza creamos lo que su imaginación demande. Y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales.